¡Vamos! 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 Si se puede ver si el jugador se puede subir más rápido. Ahora voy a poner el Barlaza para el jugador. ¡Va a ganar! 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 y es el segundo gol para el segundo gol para el segundo gol que se ha llegado a 2-0 por 10 minutos, si no lo hago, es un poco de 10 minutos para que se completara la medida en el campo de los Bordos el gol para el segundo gol para el segundo gol se ha llegado a 2-0 la defensa de la carrera el cagüero ya no está en el campo de la carrera se cierre ahora se veste se vuelve a pasar una gran oportunidad de la carrera de un metro se salen de la carrera un gran oportunidad ¡Vámonos! ¡Y tour! ¡Ay de vosotros! ¡Ajde mi! ¡Ajde mi ocho Junto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!